Zócalo Piedras Negras presenta Vente a la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, vente a la manguera, vámonos de ruta, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, te queda la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Se quita la vida joven de 22 años en la colonia de autores Hayan otro inmigrante muerto en el río Bravo, es de nacionalidad venezolana Preocupa al municipio de Piedras Negras, nueva ley en que inmigrantes en Texas podría saturar la frontera Autoridades laborales atentas a estabilidad sindical tras detención del líder setemista Dirección de Servicios Educativos está en alerta para evitar distinción de dulces contaminados presuntamente con fentanilo Coahuila destaca a nivel nacional en acciones relacionadas contra el COVID, lo que disminuyó la tasa de mortalidad Retirar parches a beneficiar sus identidades de cataratas en piedras negras Conmemoran el domingo día de víctimas de accidentes de tránsito, sonarán sirenas a las 12 del mediodía Molesta a concesionadores de taxi facilidades para que choferes de InDrive resolvieran su situación legal Esto y mucho más en Telezócalo Vespertín La mejor gasolina de mejor precio, la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Ahorra dinero cargando en Pemex Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Telezócalo Vespertino El día de hoy tendremos la máxima de 28 grados Se espera el cielo soleado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del oeste Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 14 grados Que el cielo continúe completamente despejado Podemos esperar un aumento de ráfagas de viento Pero que no pase de los 15 kilómetros por hora del norte Ya en estos momentos nos encontramos a 68% de humedad Ráfagas de viento que van a 6 kilómetros por hora Y la temperatura actual en los 24 grados centígrados Para el día de mañana y los siguientes días de la semana También se puede esperar el cielo completamente soleado y despejado Sin actividad de lluvia Mañana en especial sábado máxima 24 grados La mínima en los 15 Ráfagas de viento que pueden ir ligeramente en los 10 kilómetros por hora Para este domingo y el próximo lunes La máxima se mantiene en los 26 grados La mínima puede variar entre los 10 y los 12 Para el domingo ráfagas de viento que pueden ir en los 15 kilómetros por hora Y este próximo lunes esperamos que las ráfagas de viento puedan aumentar Y alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora Para que usted tome precaución El martes espera un descenso de temperatura La máxima en los 20 grados La mínima en los 6 Con ráfagas de viento que pueden aumentar aún más a 45 kilómetros por hora Y el miércoles desciende aún más la temperatura La máxima en los 19 La mínima en los 4 grados Con ráfagas de viento que pueden ahora sí disminuir en los 15 kilómetros por hora Les recuerdo que esta información también la podrá encontrar en nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Así como nuestra página de Internet www.superchannel12.com Mi nombre es Janet Magadán Gracias por haberme acompañado Quédese aquí con nosotros en Telezócalo Matutín La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad El tráfico vehicular de los puentes internacionales Es un fin de semana largo Ya van a iniciar también las vacaciones del lado norteamericano Es que mucha paciencia en los cruces De una hora del tiempo estimado de cruce También en el puente número 2 Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras de tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Ode La empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar Muy buenas tardes En el tipo de cambio Le informamos que se adquiere A la compra en 17 pesos Con 20 centavos Y a la venta en 18 pesos Con 20 centavos Transportes Ode La empresa líder de transportes En la región Presentó el tipo de cambio Peso dólar Bienvenidos a esta Subición Vespertina De Telezócalo De hoy viernes 17 de noviembre Al año 2023 Ya estamos listos Para llevarle toda la información Importante Que se ha generado En esta región norte De Coahuila Sur de Texas Nos hablamos como siempre Con mucho gusto Mi compañera Sibonea Alvarado Y un servidor Francisco Lina Así es Muy buenas tardes Francisco Buenas tardes A la audiencia Gracias por su compañía Estamos listos Para informarles Vamos a iniciar Con información policíaca Mira esta mañana Las autoridades Atendieron el reporte De una persona sin vida En la colonia Doctores Ahí un familiar De un joven De 22 años Identificado como Alejandro Adrián Alejandro N Lo reportaban Que lo habían localizado Sin vida En el patio Del domicilio Aparentemente Se quitó la vida Por problemas Depresivos Fue un tío Del oxiso Quien lo encontró En el patio Colgado del cuello Con una extensión Eléctrica De color negro Amarrada A una viga De uno de los techos En el patio El tema De los suicidios Sigue en aumento Aquí en Piedras Negras 27 han ocurrido En el presente año Ya un 20% más Que el año pasado La Secretaría de Salud Y también La Fiscalía del Estado Mantienen un programa Permanente De apoyo a personas Con problemas depresivos Puede marcar usted 911 Si tiene un familiar Con este tipo De situaciones O usted también Para recibir orientación Este suicidio Ocurrió en la calle Fleming En la colonia Doctores Una de la tarde Con 10 minutos Y como primicia Por parte de autoridades De la jurisdicción Sanitaria Han dado a conocer Que en los próximos días Comenzará Un programa De encuesta Nacional Sobre salud mental La intención Es tener Un panorama Actual De que ocurre En el tema De la salud mental En la población Serán encuestas Realizadas En diferentes grupos De edades Habrá para adolescentes Y también Para adultos Personas mayores De 18 años Hasta 75 Para que le abra Sus puertas A las personas De salubridad Que estarán realizando Esta encuesta Vamos a ir Con la siguiente Información Sobre el hallazgo De una persona más Que fue localizada Sin vida En el río Bravo Aparentemente sería Un inmigrante Que falleció ahogado Elementos De la patrulla fronteriza Recuperaron el cuerpo De un indocumentado Que fue detectado Flotando en el río Bravo Al sur de esta comunidad A la altura De Rosita Garden Dijo el sheriff Thomas Merber Su nombre Que seguramente Intentó cruzar Estados Unidos Pero lo hizo Por un área Peligrosa Donde tuvo dificultades Para nadar Hacia tierra firme Lo que derivó En que falleciera ahogado Se llama Rosita Jardín de Rosita Rosita Garden Ahí es una Mucha novelera Era una persona Que había fallecido Ahí en el río Y se ahogó Y viene de Venezuela Es solo La información Que tengo De esta persona No tengo nombre Ni nada Pero sí sabemos Que viene de Venezuela ¿Es un hombre? Es masculino Es masculino Pero este Si supieron Que era de Venezuela La patrulla fronteriza Nos ayudó Nos ayudó a nosotros Y el proceso Es que Después se pasa Y ya Nos trae para acá Para Superchanel 12 L Aribarra Vamos ahora Hasta San Antonio Texas Con nuestra compañera Marlene Guzmán De Univision Canal 41 Que nos tiene Informaciones Importantes Adelante Marlene Buenas tardes Inesperadamente Vuelve a reinar El caos En la frontera Entre Piedras Negras E Higopas Por donde este miércoles Masivos grupos De migrantes Se aventuraron A cruzar Ilegalmente Hacia Texas Donde se toparon Con una barrera De contenedores De unas 6 millas De larga Arriba Los esperaban Más alambre De púas Y miembros De la Guardia Nacional De Texas Al final La patrulla Fronteriza Terminó procesando A más de 500 Migrantes Hoy nos encontramos A varias familias Caminando con prisa Buscando por donde Llegar hasta Río Bravo ¿No temen Que los puedan devolver? No Vamos con los En Dios Este nuevo flujo Llega justo Cuando una medida Migratoria Muy severa Está por convertirse En ley En Texas Hablamos de la SB4 Que criminalizaría La entrada ilegal Al Estado A este peruano Dicen no importarle Si lo detienen Y lo devuelven A México ¿Qué puedo hacer? No me puedo exponer Que venga migraciones Y me hagan algo Ya me han agarrado Dos veces migraciones Me han quitado Hasta el alma Estoy vivo No sé cómo Antes de avanzar Los migrantes Se detuvieron A orar un momento Pues aunque es el tramo Final Se invade el miedo Porque saben Puede ser mortal Y justo minutos Después Ante nuestras cámaras Vimos como a uno De ellos Se lo estaba Llevando la corriente Por fortuna Otro migrante Sin pensarlo Se aventó a rescatarlo ¿Cómo te sientes? Mal ¿Por qué? Porque vamos Por estos lados De aquí peligrosos Y con toda razón Pues entre ayer y hoy Del lado mexicano Recuperaron los cuerpos De tres migrantes Que perdieron la vida A solo pasos De alcanzar la meta Las personas El día de ayer Fue un masculino Y el día de hoy Sale una femenina Y un masculino Este día La diferencia Es que los migrantes Decidieron cruzar Por un área Un poco más alejada Del puente Y donde no hay contenedores Y como pueden ver Si hay alambre de púas Y soldados De la Guardia Nacional Que les están indicando Que por ahí No pueden ingresar Atemorizados Se agarraron de las manos Haciendo una cadena humana Nada Los hacía devolverse Ni la presencia De los agentes De la patrulla fronteriza Y es que se sentían Sin salida Al ser asaltados Por maleantes Le robaron ahorita Ahí les quitan Un teléfono Por lo pronto Texas se prepara Para el arribo De más multitudes ¿Cuándo van a parar Todo esto de Estos inmigrantes Que siguen cruzando Y como que nada En Piedras Negras México Marlene Guzmán Univision Una situación grave Esta La llegada de caravanas En el tren Ferromex No hace nada Para frenar En lo que le corresponde También hay que ver El tema de la seguridad Si son cientos De personas Pues es difícil Que un guardia O diez guardias De Ferromex Pueden frenar En una turba O a un grupo En actitud violenta Porque están desesperados Por llegar a la frontera Para que no se suban A los trenes Hay que ver también Ahí el actuar De las autoridades De migración Del lado mexicano Allá en Monterrey En Torreón Donde están Los patios De maniobras En frontera Coahuila también En donde Muy seguramente Se detectan Si van a ir Cuando están Los migrantes A bordo En la parte alta O entre los vagones Del ferrocarril Que es cuando Se deberían De frenar El riesgo De que cierren Los puentes Internacionales Nuevamente Está latente Hoy Incluso Por esta llegada De cientos Cientos De migrantes Los polleros Le están ganando La pisada A migración O migración Simplemente Se está Haciendo De oídos Y sordos Y ojos ciegos En este tema Si por Otro lado Lo más dramático Es que Demos a conocer Este tipo De historias De personas Que pierden La vida Bajo esas circunstancias Ahogados O en despoblado Como se ha Ido contabilizando Esta gran cantidad De personas En este intento Por ingresar De manera ilegal A Estados Unidos La última semana 10 fallecidos O 11 Y van ya Más de 200 muertos En lo que va del año Así es Vamos a ir a un corte Y regresamos No le cambia Esta es su edición Vespertina De Telezócalo Si te sientes mal Y alguien te ofrece Una tacha para animarte No aceptes Tachas, pastas, anfetas, cristal Sean pastillas coloridas O pequeños cristales Todas son metanfetaminas Muchas veces son elaboradas En laboratorios clandestinos Usando químicos Como ácido muriático O veneno para ratas ¿Son tan adictivas? Los traficantes suelen regalarlas Para engancharte Porque terminas pagando mucho más Si te drogas, te dañas La felicidad que necesitas Está en ti Con tu familia Tus amigos Y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Los delitos sexuales Cometidos contra menores de edad Ya no caducarán Ahora serán perseguidos Y sancionados Así hayan transcurrido años Incluso cuando la víctima Ya sea adulta Con esta reforma Al Código Penal Federal Las y los diputados Aportan el instrumento Para mantener el ejercicio De la acción penal En delitos sexuales La no prescripción De estos delitos En agravio de menores de edad Representó un importante avance En el combate a la impunidad Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La inclusión y la diversidad Mi INE es valioso Porque aunque esté lejos Nos une Mi INE es valioso Porque mi país me importa Es importante tener mi INE Porque es mi derecho De ejercer mi voto desde acá Si tienes familiares o amigos Que viven en el extranjero Avísales que pueden registrarse Para votar de manera postal Electrónica O por primera vez De forma presencial Consulta las sedes En votoextranjero.mx Mi INE es valioso Porque mi voto Es mi voz en México Ya pagaste tu predial Aprovecha el buen fin Del 13 al 30 de noviembre Un peso en recargos En el pago del impuesto predial EISAI Acércate a los módulos De tesorería O paga en línea En www.contupago.gov.mx El buen fin Llega con todo El buen fin 2023 Ahorita antes de tu partido Vamos a cargar gasolina ¿Cuál gasolinera papá? En Pemex ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio Que brindan Los litros son completos Y la gasolina que manejan Cuenta con 7 agentes aditivos Además Cuentan con laboratorios móviles Para comprobar La calidad de sus productos Ah, con razón Son los papás de mis amigos Que a mí cargan ahí Cuando yo tenga un carro Solo cargaré en Pemex De La Roja Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza La calidad El buen fin Llega con todo Buen fin 2023 Del 13 al 30 de noviembre Aprovecha 50% menos En revisado ecológico Multas de tránsito Licencias de funcionamiento Sanciones administrativas Y parquímetros Acércate a los módulos De tesorería O paga en línea En www.contupago.gov.mx El buen fin Llega con todo El buen fin 2023 Universidad Autodeterminación Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos grandes Somos lobos Presenta Una de la tarde Con 20 minutos Y ya hay reacciones En torno a la aprobación De una nueva ley Antiinmigrante Por parte del gobierno De Texas Esto ha generado Preocupación En las autoridades Municipales Ante la posible Saturación En la frontera De más personas Inmigrantes Aunque no es la primera vez Que en el pasado Reciente Se amaga Con realizar Expulsiones masivas E inmediatas De indocumentados Es una realidad Es una realidad Que la nueva ley Antiinmigrante Aprobada esta semana En Texas Preocupa a la autoridad Municipal Así lo reconoció El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Quien añadió E incluso El de Estados Unidos Invariablemente De esas nuevas disposiciones Que están generándose Ayer precisamente leía Que se aprueba En el estado De Texas Esa nueva ley Que aparentemente Da facultades A la propia autoridad De Texas Estatal Y a las autoridades De cada uno De los municipios Por llamarle De alguna manera Para poder actuar Criminalmente En contra De los propios migrantes Es decir Criminalizarlos Es decir Hay un delito Que estás cometiendo Según logré entender No he visto Ni he leído Los decretos Al respecto Pero en las notas Que se daban En cuanto a ello Pues ese era Ese era el tenor Y bueno Pues sí Genera Por un lado La circunstancia De que los migrantes Rápido Se pasan la información Y pretenden Apurarse Para llegar A Estados Unidos En intenciones Creo yo De evadir De alguna forma Los efectos De esa nueva disposición Y por otro lado Lo que está diciendo usted En el sentido De que Genera el riesgo De que Por efectos De esa nueva ley Muchos migrantes Que ya estaban En Estados Unidos Puedan ser retornados Al país De manera tal Que ahora vamos A tener O podría Incrementarse El flujo De sur a norte Y de norte a sur También Y ahí dentro De ello Seguir nosotros En la tarea En el trabajo No es la primera vez Que pudiera presentarse Se presentó Cuando el título 42 Se presentó Antes del título 42 Así ha sido siempre Y lo único Que nos genera A nosotros Como autoridad Municipal Es tener que estar Muy al pendiente Porque tenemos Que reforzar El trabajo Precisamente Para cuidar Que nuestra comunidad Dentro de ese Problema de sur A norte Y de norte a sur No sea vulnerado Sobre todo En lo que es Su mancha urbana Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Con más información Mire En la cárcel Del condado Hay un programa De revisión Minuciosa De la correspondencia Que reciben Los reos Que están ahí Recluidos Esto luego De que se han detectado En otras prisiones Que a través De este medio Tratan de Hacer llegar Droga A los internos Con el fin De evitar Que los reos Que se encuentran En la cárcel Del condado De Maverick Reciban droga Entre la correspondencia El departamento Del sheriff Mantiene activas Las indicaciones Para que el personal Indicado Revise cada carta Que llega a la prisión De acuerdo con Jessica Villarreal De Relaciones Públicas Todo escrito Que llega en los sobres Es abierto Leído Y revisado Minuciosamente Para que no suceda Lo que en otras cárceles En donde se ha encontrado Narcóticos A punto de llegar A mano de los prisioneros Exactamente Este Se tiene que hacer Un chequeo ¿Verdad? De las que se reciben Hay que checarle Las direcciones Hay que checar Lo que es las estampillas Hay que checar Pues obviamente Lo que dice la carta O este A lo mejor pueden meter Alguna Alguna En práctica O sea Algo malo ¿Verdad? Sí tienen que leer Y de hecho Y de hecho Si hay antecedentes Tiempos atrás De que hayan utilizado Este Han pasado Claro que sí Han pasado De hecho En otras cárceles De hecho También se tienen que checar Con guantes Porque Una posición De Merrum De otra cárcel Una de sus cartas Se hacía fentanilo Y se puso bien mal Porque en el momento De traerlo en sus dedos Pues los inhaló Y se puso grave También se tienen que checar Con guantes También tenemos Esa seguridad Con las cartas Que se envían Y se reciben ¿Verdad? De los reos Este Pues a sus familiares ¿Verdad? Es este Ellos mandan sus cartas Este Tarjetas Pues de cómo se sienten ¿Verdad? Más que nada Y también son recibidos ¿Verdad? De cómo están Ellos se quieren Es el medio Donde se comunican Porque pues muchos reos O inmigrantes Este Como tienen los recursos Para las llamadas Y pues aquí todavía Se usan las cartas Y mínimo Se reciben Más o menos Unas 20 25 Diarias Y los que salen De aquí de la cárcel O sea A sus domicilios Con familiares Mínimo Pues unos 40 50 Diarias Para Superchannel 12L Azaribarra Una de la tarde Con 26 minutos Y ante la situación Legal que enfrenta El representante Regional de la CTM Autoridades Laborales Se mantienen Atentas De la estabilidad Laboral En Piedras Negras El arresto Del dirigente De la Confederación De Trabajadores De México Es un tema Que tiene que ver Con el Estado De Derecho Tanto en Coahuila Como en el país Y no debe considerarse Como un golpe Al sindicalismo De Piedras Negras Así lo expresó El subsecretario De Empleo Y Productividad De la Secretaría Del Trabajo Marco Antonio Cantú Vega Al ser cuestionado Por la detención La víspera De Leocadio N Acusado Del delito De extorsión Por el caso De Bayou Manufacturing Si bien reconoció Que todos los actores De la cadena Laboral Y productiva En la región Estarán atentos Al desarrollo De este proceso Judicial Consideró Que más allá De que se trate De un líder Obrero Prevalecerá La legalidad Y el respeto A la ley Marco Cantú Consideró Que dentro De las fortalezas De Coahuila Está la conformación De organismos Laborales Con representatividad De todos los involucrados Incluidos Los sindicatos Lo que permitirá Sortear sin problemas Esta situación No obstante Admitió Que como autoridad Laboral Estarán atentos A cualquier foco rojo O eventualidad Que pudiera generarse En los sindicatos De la región Para actuar De forma oportuna Y mantener La estabilidad En los centros De trabajo Yo no lo interpretaría Como un golpe Al sindicalismo Yo creo Que lo que Siempre se busca En cualquier régimen Sistema democrático Es precisamente Que prevalezca El Estado de Derecho Entonces Creo que habrán De estarse muy atentos Al desarrollo De este tipo De situaciones Que se presentan Y que sin duda alguna Tendrán que llevarse a cabo Dentro de la normalidad Democrática Dentro de un profundo Respeto A la ley Para que todos Puedan realizarse Conforme a Lo que la misma sociedad Demanda Y lo que La ley Debe De procurar ¿Podría Podrían afectar La estabilidad De los sindicatos Adheridos A la CTM Lo que está viviendo Su dirigente Actualmente? Yo creo Que los elementos Que ha podido Constituir Coahuila Como el Consejo Tripartito De Relaciones Laborales En donde se encuentran Representados Todos los sindicatos Que el día de ayer Sesionaba Incluso Con presencia De la Organización Internacional Del Trabajo En donde se encuentran Representadas Las cámaras Y los organismos Empresariales Las instituciones Educativas Y que ya ha pasado A formar parte De la vida institucional De Coahuila Pueden sortear Este tipo De ejercicios Pueden sortear Este tipo De situaciones Que se presentan De imprevisto Y que en un estado Frágil Donde las instituciones No estuvieran Consolidadas Sin duda alguna Tal vez Podrían Fragmentar La estabilidad Sin embargo Creemos Que la fortaleza Institucional Que hoy goza Nuestra entidad Y sobre todo En materia laboral Habrán de prevalecer ¿Se mantendrán atentos Para cualquier Foco rojo Que se pudiera detectar? Una de las situaciones Que ha impulsado El gobierno De Miguel Riquelme Ha sido Siempre el hecho De estar atentos A los posibles escenarios Que pudieran suscitarse Tratar de prepararse Para cualquier Eventualidad Que pudiera Surgir Y en ese sentido Sin duda alguna Se habrá de estar atento A las condiciones Que prevalezcan Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Voy a tener un corte comercial Y regresamos No le cambié Esta su edición Vespertina De Telezócalo Universidad Autónoma De Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presentó Del 13 al 30 de noviembre 50% menos En entrada Inscripción anual Clases de natación Clases de clavados En la alberca olímpica Acércate a los módulos De tesorería O paga en línea En www.contupago.gov.mx El buen fin Llega con todo El buen fin 2023 Desde el inicio Nos enfocamos En dos pilares Salvaguardar la seguridad Y promover La creación De empleos Con salarios Más competitivos Hoy Vemos con júbilo Que 249 Nuevas inversiones Industriales Generan empleos Nuestra economía Se ha diversificado Gracias a ti Fuerte Guahuilés Transporte Sodel La empresa líder De transporte En la región Pone a tu disposición La amplia gama De servicios Que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa Todos los servicios De transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales Peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones Y exportaciones Renta de plataformas Loveboys Y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce De mercancía Además Renta de autobuses Para turismo Y renta car Todo esto Y mucho más Para que puedas Movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder En transportes A nivel nacional Para ayudarte Ve a estar siempre adelante Transporte Sodel Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Meta en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Meta en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión que los llevó A ser los mejores en lo que hacen El conocimiento de nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Este buen fin Ven a Yexa Y aprovecha nuestros descuentos Exclusivos de hasta un 35% Minisplit de una tonelada 110 Standard Carrier A solo 6194 Visítanos en Boulevard Eliceo Mendoza Berrueto 947 de Colonia Altamira En Yexa Sabemos de Aires Válido del 17 al 19 de noviembre Del 2023 Se aplican restricciones Avanzamos con la información El juez del condado Así como comisionados Tendrán que presentarse nuevamente Ante la Corte Federal Este próximo lunes El próximo lunes 20 de noviembre El juez Ramsey Inglis Cantú Y los comisionados Rosana Ríos Olga Ramos Y Roberto Ruiz Regresarán a la Corte Federal En del Río Para comparecer Ante la juez Alia Mousses En seguimiento A la audiencia En la que se busca emitir Una resolución Respecto a la demanda Que enfrentan Por la posible violación De los derechos civiles De más de 1.600 ciudadanos Que firmaron la petición Para que sea frenada La solicitud De 7.2 millones De dólares Que pretendía hacer La administración Del condado De Maverick La audiencia Está programada Para las 10.30 de la mañana Y a la misma Está citado El fiscal Jaime Iracheta A quien la juez Federal Incluyó en la demanda Por existir Algunas situaciones No claras Con respecto A su actuar Como funcionario Del condado La demanda Interpuesta Por la ex juez Enriqueta Díaz Se debió a que A pesar de tener Legalmente Las firmas ciudadanas Para que el préstamo Se llevara a votación Además de que Fueron avaladas Por la oficina De elecciones El juez Y los comisionados Votaron para que Mediante una Declaratoria de emergencia Se continuara adelante Para lograr Esos recursos En la primera audiencia Que duró casi 7 horas Comparecieron el juez Enlis Cantú Y el fiscal Iracheta Y en esta se contempla Que intervengan Los comisionados Restantes Según lo determinó La juez Mouses La magistrada Federal Es quien habrá De determinar Lo procedente Y si hay arrestos Por hacer Entonces Los ejecutará En su momento Para Superchannel 12 L El día de hoy Se reunieron Los representantes De concesionarios De taxis Aquí en Piedras Negras Quienes señalaron Y consideraron Injusto La sanción Mínima Que les aplicaron A los Autos piratas Sin drive Que operan Aquí en Piedras Negras Señalaron que Una multa De apenas 2 mil 500 pesos Es insuficiente Porque los Propietarios De estos vehículos De este taxi Por aplicación Apenas Les liberaron Su auto Y volvieron A la ilegalidad De operar Y que cuando Se sanciona A un taxista Le retienen El auto Hasta 30 días Integrantes De la alianza De concesionarios Y bases De taxi Aprovecharon Su asamblea Ordinaria De este viernes Para manifestar Su molestia Y asombro Ante las facilidades Que el municipio Otorgó A los choferes De Indrive Detenidos Durante los operativos De la dirección De transporte El presidente Del organismo José Julio De la Cruz Declaró Que estas personas Solo pagaron Una multa De poco más De 2 mil 500 pesos Para poder Recuperar su unidad Y de manera impune Seguir ofreciendo El servicio De transporte De manera ilegal Estableció Que ante ello Buscarán Un nuevo encuentro Con el secretario Del ayuntamiento Armelo Castillón Para que les explique El por qué Se les rebajó La sanción La cual En años anteriores Era de hasta 18 mil pesos Agregó Que también pedirán Se mantengan Los operativos Para sancionarlos Como lo marca la ley Ya que cuando ellos Se ven envueltos En algún incidente La autoridad Les retiene la unidad Hasta por 30 días Aún y cuando Operan Dentro de la legalidad Siendo honestos También muy enojados Por la forma tan sencilla En que pudieron resolver Esa ilegalidad Que andaban haciendo Cuando estaba Licenciado Porón Y se detuvo A los Uber La multa Fue de 18 mil pesos Y ahora tenemos El recibo Que está cobrando 2 mil 500 Y piquito de pesos Queremos saber Qué cambió Como para que ahora Lo ilegal O irregular Se haya vuelto Tan ligero Tan light Y el resultado Es que siguen Operando Esos vehículos De manera irregular Delante de todos Sin que la autoridad Este continuando Con los operativos Que inició Y nos sigue afectando Gravemente Al gremio taxista Que si estamos Dentro de la legalidad Y sorprendidos Porque Cuando nosotros Tenemos algún Pequeño incidente De tránsito Lo que tiene el vehículo Y a pesar de que paguemos No nos lo sueltan Resulta que Tienen que pasar No sé qué tantos días 15, 20, 30 días Hasta que venga Un oficio De no robo de saltillo Y les mostramos Mira aquí está Aquí lo tengo Cuando se quiera La placa me lo dieron No ese no Queremos el de saltillo Y nos dejan 30 días El vehículo ahí Y andamos legal De todo De todo Y ellos que andan A regular Lo sueltan Y con una multa Mucho menor Que la que nos ponen A nosotros Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 21 minutos Faltan 21 minutos Para las 2 de la tarde Y después de escuchar Al representante De la Alianza De Concesionarios De Taxis En Piedras Negras Vamos a otro tema Es sobre La distribución De agua Embotellada Que se vende En la ciudad Y cómo se podría comportar El precio De este producto De acuerdo A un comerciante En el ramo Le presentamos a continuación La opinión De Arnulfo Sandoval Mientras que en las tiendas De conveniencia Y algunos centros comerciales El precio del garrafón De agua Ya es de 48 pesos Los distribuidores Locales De agua Embotellada Mantendrán El mismo costo Lo que resta del año Arnulfo Sandoval Comerciante del ramo Indicó que el precio Del producto Tanto en su reparto A domicilio Como en la venta De mostrador Seguirá en 25 pesos Y muy posiblemente Se contemple un ajuste Pero para el 2024 Indicó que a diferencia De la época De verano Y durante la canícula Donde las ventas De agua Se duplicaron Por el extremo calor Con el inicio De las bajas temperaturas Ya se registró Una disminución En la demanda Estableció que A diferencia De la competencia Foránea Quienes hace poco Aplicaron un aumento Al precio Ellos han aguantado Los incrementos En los costos De producción Para no afectar La economía De las familias Si nosotros Nos hemos mantenido En 25 pesos Nos manejamos así Todo el Todo el verano Y yo pienso Cerrar así el año Con ese costo De 25 pesos ¿En las tiendas De conveniencia ¿Hasta en cuánto Se consigue? Ahorita el garrafón El más caro Anda alrededor De los 48 pesos Es el precio Que se está manejando Tuvo un incremento Recientemente Para ellos Si la competencia Alzó sus precios Y ha habido Varios compañeros Que han estado También subiendo Sus precios Pero nosotros Nos hemos mantenido Y como te digo Pensamos cerrar Así el año Aún un momento En el que Las ventas Ya son un poco Más tranquilas ¿No? Si Digo Debido a ahora En la temporada De invierno Pues ya Esto va de De caída ¿Verdad? Sin embargo El agua Se sigue manejando Porque es el vital líquido ¿El hielo También se mantiene El mismo precio? Si Como te digo El agua Y el hielo Lo vamos a seguir Lo vamos a cerrar Así por este año Posiblemente 2024 Pudiera tener Por ahí un ajuste Probablemente Si ¿Verdad? Digo Porque pues Todo va A la alza Entonces Este Pues vamos a tratar De aguantar Lo más que podamos Y ya el otro año Ya veremos Con qué incremento Le vamos a dar ¿25 pesos Aún y cuando Se reparta a domicilio Si Domiciliado O aquí en planta O en ventanilla Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Vamos con más información El próximo domingo Se va a conmemorar El día mundial De las víctimas De tránsito Esta Lo convoca La jurisdicción Sanitaria Número uno Este tema Es para concientizar A los conductores Para que manejen Dentro de los límites De velocidad Sin el uso De alcohol O distractores Como el teléfono celular Hay estadísticas Drásticas Sobre este tema Las víctimas De accidentes Viales Es ya La principal causa De muerte Para jóvenes Entre los 15 Y 29 Años La jurisdicción Sanitaria A través de la Coordinación De prevención De accidentes Conmemorará El domingo El día En recuerdo De las víctimas De accidentes De tránsito De tránsito Por lo que A las 12 De mediodía En forma simultánea Unidades De diferentes Cuerpos De auxilio Y corporaciones Harán sonar Sus sirenas El doctor José Flores Maciel Responsable De la citada Aria Indicó Que tomarán Parte En este sencillo Evento Unidades Oficiales De ambulancias De protección Civil Bomberos Cruz Roja Así como Patrullos Policíacas Por lo que Hizo un llamado A la ciudadanía A no asustarse Al pensar Que se trata De un accidente Como tal Indicó Que con este tipo De actividades Se busca Concientizar A la ciudadanía De la importancia Del uso Del cinturón De seguridad Al momento De conducir Y casco En el caso De los motociclistas Respetar El límite De velocidad Y señalamientos Viales Destacó Que es un hecho Que tanto a nivel Nacional Como internacional A diario Se presentan Casos De accidentes De tránsito Los cuales Dejan Como saldo Víctimas Que no solo Son personas Que fallecen Sino también Lesionadas E inclusive Con alguna Discapacidad Aprovecho Los medios De comunicación De ustedes Para informarles A la comunidad Que no se asusten No se vayan A asustar Porque van a sonar Las silencias De protección civil Bomberos Cruz Roja Las ambulancias Todos En conmemoración De las víctimas De tránsito Van a tener Más otras actividades Por lo pronto Aquí en Piedras Negras Esa es la actividad Que se va a hacer Y difundir El uso De cinturón El uso De casco La moderación De la velocidad Respetar Los señal Señalamientos Para parenir Todas las víctimas Todos los accidentes ¿Qué tan alto Es el índice De víctimas? Mande ¿Qué tan alto Es el índice De víctimas Que mueren En accidentes? Mira Es aproximadamente Es un 2-3% De la población A nivel mundial Todos los días Fallecen personas Por accidentes Quedan discapacitadas Es lo que se está tratando De promover Con estos Eventos Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Faltan 15 minutos Para las 2 Con esta información Nos vamos A la última pausa Y regresamos Con la parte final Recuperamos y consolidamos La paz De nuestro estado Somos una de las entidades Más seguras De todo el país Demostramos el valor Y fortaleza De nuestra tierra Y gracias a eso Nuestros hijos Pueden vivir en paz Gracias a ti Fuerte Coahuila es Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible Que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentran en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Unidos por el agua Los nigropetenses se distinguen Por ser una gran familia Solidaria ante contingencias Hoy necesitamos cuidar el agua Para que llegue a todas Las familias de piedras negras Usemos solo la necesaria Para nuestras actividades No te pases de agua Haz conciencia Cuidémosla para que llegue a todos El buen fin Llega con todo Buen fin 2023 Ya pagaste tu predial Aprovecha el buen fin Del 13 al 30 de noviembre Un peso en recargos En el pago del impuesto predial EISAI Acércate a los módulos De tesorería O paga en línea En www.contupago.gov.mx El buen fin Llega con todo Yo creo que ya nos vamos Es que Lau quiere ir al casino Sabe, sabe Y el que sabe de apuestas Lo hace en betvip.mx Miren ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos Hasta poca Descarga la app Y gana con betvip.mx Donde juegan los grandes Amigos Si lo suyo es el casino Entren ya a betvip.mx Regístrense y obtengan Hasta 11 mil pesos En bonos de bienvenida Con sus primeros tres depósitos Juega y diviértete Responsablemente Desde donde estés Con más de 2 mil 500 juegos De maquinitas Ahora ya lo saben Regístrense en betvip.mx Faltan 12 minutos Para las 2 de la tarde Y avanzamos con la información Estamos prácticamente En la recta final De este 2023 Y la Secretaría del Trabajo Y Provisión Social En Coahuila Contempla realizar Una nueva Feria del Empleo Para Piedras Negras Se tiene prevista Este próximo 23 de noviembre La última Feria del Empleo Del Año En Piedras Negras Así como de la presente Administración Estatal Fue anunciar este viernes Para autoridades De Coahuila Y municipales Durante una rueda De prensa Realizada En la sala de Cabildo Serán un total De 438 vacantes Las que se estarán Ofertando Evento que se llevará A cabo El próximo jueves 23 de noviembre En el lobby Del Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Indicó Marco Antonio Cantubega El subsecretario De Empleo Y Productividad De la Secretaría Del Trabajo Invitó a aprovechar Esta oportunidad De 9 de la mañana A 2 de la tarde Donde se contempla La participación De al menos 16 empresas Y comercios Entre ellas Se encuentran Fujicura Industria Vidriera De Coahuila Racini Hendrickson Instituto Nacional Electoral Y muchas otras más Que abren oportunidades A todos los sectores De la sociedad Indicó el funcionario Y es que además De ofrecer salarios Promedio De 12 mil 700 pesos Aseguró Que se aceptarán Personas con nula Experiencia laboral Con todos los grados De estudios Incluidos profesionistas Y técnicos universitarios Marco Cantú Añadió Que también Se incluirá A personas Con algún tipo De discapacidad Así como adultos mayores Por lo que es importante Aprovechar esta oportunidad Para encontrar trabajo El próximo Día 23 En el lobby Del teatro De la ciudad Estaremos llevando De 9 a 2 de la tarde Una feria Una feria De empleo Piedras negras 20-23 En donde estaremos Ofertando Más de 438 Vacantes Con un salario Promedio De 12 mil 751 pesos Con la participación De 16 Empresas En donde destacamos La apertura De las mismas Para brindar Oportunidad A personas Con discapacidad Adultos mayores Y luego nos preguntamos Oigan Pero hay oportunidad Para aquella gente Que nunca ha tenido Experiencia Bueno Hay oportunidad Como en botica Para todos Tenemos La posibilidad De brindar Opciones De chamba A gente Que tenga Solamente primaria Aquellos que tengan Secundaria Pero también A los profesionistas Y los técnicos Por ahí hay algunas Gerencias de mantenimiento Que son importantes Y que destacamos La confianza Del sector productivo Dentro de las instituciones De gobierno Tanto de la presidencia Municipal Como de la coordinación Regional De servicio Nacional de empleo Y Dentro de los mismos Señalamos La apertura Que se tiene También para profesionistas Y para técnicos Agradecemos A Grupo MH Transportes Primero de Mayo A Asociación De Agentes Aduanales Al INE Que hasta habrá De estar participando También Con la búsqueda De algunos Capacitadores A Electrónica Y Alarmas Alarmas Agüestro Casoriana Le Corporection Procesa Industria Vidriera De Coahuila Racini Hendrickson Total Play Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Estuvo aquí En la ciudad Del secretario De Salud De Coahuila Roberto Bernal Gómez Él habló Sobre el tema COVID Dijo que Coahuila Destacó A nivel nacional En el manejo De esta pandemia Porque su atención A tiempo Tanto de los enfermos Como de la aplicación De vacunas Ayudó A obtener Una tasa De mortalidad Menor A la del promedio Nacional Pese a la falta De apoyos Por parte Del gobierno Federal Sobre todo En materia De infraestructura Coahuila Destacó A nivel Nacional En varios Indicadores Relacionados Con acciones Implementadas Durante la Pandemia Por el COVID Lo que Incluso Permitió Diminuir La tasa De mortalidad Durante la Pandemia Aseguró El doctor Roberto Bernal Gómez El secretario de salud Destacó Que Aprovechando Las mejores Referencias Científicas Internacionales En materia De estrategias Contra El coronavirus Se logró Tener control Del 100% De casos Positivos Lo que Permitió A los Alcaldes Tener acceso A las cifras De contagios Recuperados Y fallecimientos Mencionó Que Gracias A este Trabajo De georreferenciación Se logró La publicación De dos Libros Inéditos Y únicos En el País Con Las mejores Experiencias Que Seguramente Podrán Ayudar Ante Una Futura Pandemia El doctor Bernal Gómez Declaró Que Un aspecto Importante Fue El hecho Que En plena 7% Sin embargo Señaló Que En materia De infraestructura Médica Durante Este sexenio El instituto De salud Para el bienestar Del gobierno Federal No cumplió Con lo que Debió Al grado Que no entregó Recursos Por el orden De 86 Millones De pesos Sobre todo En COVID Tuvimos acciones Muy importantes Como te digo Tomamos Las mejores Referencias Del mundo Y las mejores Referencias Científicas Entonces Aquí Y en todos Lados Pusimos Rastreadores Tuvimos El control Del 100% De los pacientes Hicimos Georeferenciación Donde cada Alcalde Sabía Cuántos Contagiados Cuántos Recuperados Cuántas Defunciones Y eso Fue la base De dos libros Que publicamos Esa Lo más importante Es que Del 20 Al 21 Cuando la Mortalidad Nacional Subió 19% Coahuila Bajó Un 17% Eso es Importantísimo Ya con eso Vuelve la pena Todo este gran esfuerzo Todo eso se queda Para las siguientes Reacciones Claro Además publicamos Dos libros Únicos Inéditos En el país Con las Experiencias Con las mejores Experiencias Del mundo Que va a servir Para una futura Pandemia En cuanto a infraestructura ¿Cómo le fue A la Secretaría En este año? En este año Pues batallamos Un poquito Porque Insabi No cumplió Con todo lo que Tenía que haber Cumplido Decían Originalmente Que no Empatamos Papelerías Empatamos Todo la La cosa Administrativa Y efectivamente Nos deben 82 millones De pesos Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Una de la tarde Con 55 minutos Gracias por seguir con nosotros En Telezócalo Vespertino Estamos a punto De finalizar Pero antes Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos la máxima De 28 grados Se espera el cielo completamente soleado Y despejado Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 10 kilómetros por hora Del sureste Por la noche Se espera que La mínima sea de 14 grados Que el cielo continúe Completamente despejado Y ráfagas de viento Que pueden aumentar Pero no pasar De los 15 kilómetros por hora Ya en estos momentos Nos encontramos A 63% de humedad Ráfagas de viento En calma Y la temperatura actual En los 25 grados centígrados El día de hoy Nos espera Actividad de lluvia Inclusive El día de mañana En los siguientes días de la semana Tampoco se espera Actividad de lluvia Sino todo lo contrario Cielo completamente despejado Mañana sábado Máxima de 24 La mínima En los 15 grados Con ráfagas de viento Que ligeramente Pueden alcanzar Los 10 kilómetros por hora Domingo Y este próximo lunes La máxima En los 26 La mínima Puede variar Entre los 10 y los 12 grados El domingo Ráfagas de viento Que pueden ir a 15 kilómetros Por hora Y este lunes Las ráfagas de viento Pueden aumentar Hasta los 40 kilómetros Por hora Para que usted tome Su precaución Para el martes Desciende aún más La temperatura En la máxima En los 20 grados La mínima En los 6 Con ráfagas de viento Que pueden aumentar Hasta los 45 kilómetros Por hora Y para el próximo miércoles Desciende aún más La temperatura En la máxima En los 19 La mínima Tan solo En los 4 grados Y ráfagas de viento Que pueden disminuir Y alcanzar Los 15 kilómetros Por hora Así que recuerde Que lo más importante Es estar siempre Al pendiente De la actualización Del pronóstico Del tiempo Y usted podrá encontrar Esa información En nuestra página De Facebook Programas Super Channel 12 Como lo podrá ver En nuestra pantalla Y así como En nuestra página De internet www.superchannel12.com Mi nombre es Janet Magadán Agradezco mucho Su tiempo y atención Y que disfrute De su fin de semana La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Es así como Llegamos a la parte Final de este Es un noticiero De Telozócalo Vespertino De hoy viernes Agradecemos que Se haya informado Con nosotros Claro que sí Muchas gracias Por acompañarnos Y que pasen Muy buenas tardes Buenas tardes Y buen fin de semana Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Soscalo Piedras Negras Más Gracias por ver el video.